Bueno, sigo hablando del telecomando mental a distancia. Esta técnica está sustentada en que si uno visualiza una idea, un pensamiento hacia otra persona, ese pensamiento va a instalarse en la mente, en el cuerpo mental de la persona, va a mover, ese pensamiento tiene una energía, mueve una energía y genera una influencia en el otro. Está sustentado en esta idea. Si ustedes han visto mis videos anteriores o han seguido mi canal se dan cuenta que desde mi punto de vista hay que tener mucho cuidado con las ideas, los pensamientos y las imágenes que uno tiene o uno quiere enviarle a las otras personas. Porque pueden ser como una especie de ataque psíquico. Aunque tú, como siempre explico, aunque tú creas que lo que haces lo haces por amor y que por amor es válido todo, el nivel de pensamiento. Si tú quieres implantar una orden sexual en la persona, estás atacando psíquicamente a la persona por más que tú creas que estás moviendo amor o que estás haciendo algo para que se consolide una relación con amor. Lo que está faltando es el amor en ti. Bueno, vuelvo a la idea. Si tú tienes un pensamiento que quieres poner en la mente de otra persona y lo haces de noche mientras la persona duerme, va a tener menos defensa la persona, en teoría. Por lo tanto, es probable que entre más fácil y que la persona empiece a soñar en el momento en que tú estás haciendo la visualización, el telecomando mental, el amarre psíquico, la meditación. Que son distintas maneras de llamar al proceso de trabajar moviendo energía a través de los pensamientos. Y que esos pensamientos y esa energía que se mueve llegue al otro. Si la persona está despierta, yo siento que la persona va a estar más fuerte porque tiene el poder de la conciencia y la conciencia es una barrera también. Pero lo más común que ocurre es que la persona se ponga a pensar en el momento que tú estás visualizando. Supongamos que en el momento que tú estás visualizando. Supongamos que tú visualizas la idea de que esa persona te llame por teléfono inmediatamente. Bueno, del otro lado, en el otro extremo de la situación, la persona a la cual tú le implantas o le envías el pensamiento, va a recibir esa energía en el cuerpo mental y va a empezar a pensar en ti. Le va a generar cierta ansiedad, cierta inquietud, cierto pensamiento y este pensamiento quizá la lleva a llamarte por teléfono. Sería más o menos así, explicado de una manera muy general, muy resumida. Ahora hay que cuidar cuáles son los pensamientos de uno porque las personas creemos que somos libres para elegir, para pensar en determinado nivel. En realidad estamos limitadas por nuestro nivel de vibración, por nuestro nivel de conciencia. Si una persona está desesperada y pretende que vibra en el nivel del amor, les aseguro que no va a ser así. Aunque la persona crea que sí. La prueba de eso es que las personas que contratan amarre son personas desesperadas. No hay otro tipo de persona que contrate amarre más que una persona desesperada. Tiene ese estado mental, ese estado energético. Por supuesto que alguien te abandone al que tú amas puede provocar un poco de locura, de desesperación, de desequilibrio en cualquier persona normal. Pero la persona que elige el amarre es como que baja sus niveles de vibración. Funciona en un nivel muy tóxico, muy básico, muy elemental. Y no lo puede ver, porque todas las personas que contratan un amarre dicen yo lo hago por amor. Y están convencidas de eso. Entonces, el telecomando mental, el amarre psíquico, las técnicas de visualización, funcionan como una especie de ley de atracción, donde tú piensas a la persona, piensas algo puntual que le quieres transmitir. Y eso genera una atracción de la persona hacia ti. Hacia pensar en lo que tú estás pensando. Espero no marearlos un poquito, pero son videos muy espontáneos. Así que los voy haciendo a medida que recibo preguntas. Bueno, lo dejo acá y en un ratito hago otro.